Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo con otro gameplay, esta vez pues le toca el turno a Maldita Castilla X Maldita Castilla es un juego de Loco Malito y de Grisor 87 Y bueno, han tenido a bien sacar el juego por fin en Steam, en Playstation 4 y en Xbox One El juego pues bueno, es un pixel art, ¿no? Un estilo totalmente retro, os va a recordar mucho a Goblin Aunque yo le veo más similitudes con su secuela, con Ghosts and Ghosts Y bueno, vamos a comenzar una nueva partida Comentar que el juego está distribuido por Abilite Studios Abilite, bueno, los más veteranos sabréis que es la compañía de McAlvey, ¿no? McAlvey pues bueno, estuvo en Big Manager, New Frontier Y bueno, la mayoría lo conoceréis pues por sus composiciones Un juego de 8 bits sobre todo Tenemos pues Offstage, The Light Corridor, Mystical Y bueno, en Game Boy pues la mayoría lo va a reconocer por la banda sonora de Bon Jack Que es una maravilla Bueno, este juego tiene cantidad de secretos y vamos a empezar con el primero El primero, el primero que conozco yo Que son muchísimos y no los conozco todos Voy a jugar A esto puede jugar de dos formas Ir rápido Porque además tiene un modo Speed Run O ir a acumular puntos Yo voy a ir a lo segundo, que es lo que me gusta, ¿no? Hacer puntos El problema Uy, mira esta monedita me he dejado El problema de acumular puntos es que te entretienes más Y bueno, corres el riesgo de que se te acabe el tiempo, ¿no? Vale, he cogido la Boleadora Que es mi arma favorita Este enemigo es fácil No tiene demasiada dificultad Un muslo de pollo Que es un corazón de vida que no nos hace falta Porque no nos han tocado Bueno Vamos a cargarnos este Y a ver el de los cuchillitos Saltamos Cargamos zombie Y otro secreto más Vale Ahí sale un cuervo Ahí sale otro Otro Y dos más Vale Un escudo Que el escudo es Ay, me pica la nariz Ay El escudo es para, bueno Como si tuviéramos un corazón más, ¿no? En vez de tres, cuatro Nos agachamos aquí Y otro secreto Cada vez que veamos una cruz Nos arrodillamos y Pasará algo Ahí estoy haciendo un spoiler de Algo que os va a ayudar mucho a encontrar Algo muy importante en el juego Vale No voy a terminarme el juego Porque Jugando desde el modo que me gusta a mí Es decir, haciendo puntos Duplicador de botín Esto es lo que me gusta más Ahora sí que voy a hacer punto de verdad Pues jugando de la forma que juego El juego me puede tardar una hora y pico Cuando jugando rápido Te puedes acabar el juego En menos de cuarenta minutos Así que voy a jugar varios niveles Solamente o O no sé O decir, cuando me mate Dos o tres vidas lo quito Vale Este enemigo es fácil Se cubre Y cuando nos va a hacer ese ataque Pues disparamos y saltamos Fácil Aquí nos va a salir un cofre Dentro hay una flor Y si la cogemos Pues sale la de azul Que nos va a ir acompañando Que dispara de vez en cuando Uy, uy, uy El verdugo No me he situado bien Por lo general Este enemigo se mata Fácil, fácil Sobre todo con la boleadora Porque La boleadora Si os fijáis Tiene un rango Que va hacia De abajo hacia arriba Y bueno Ocupa mucha pantalla No es como Otro secreto más No es como la pantalla Uy, la pantalla Las espadas que llevamos al inicio Que Que bueno Que ocupan muy poco Bueno Aquí Atención Porque hay una vida extra Ese cofre Tiene armas Tengo la que me gusta Y Vemos que en una piedra De esa roca de la pared Hay una cruz Hay como una señal ¿No? Pues hay un secreto Y esto es una lágrima de Moura ¿Qué tienen de especial lágrima de Moura? Que si cosecemos Las cinco que hay Al final del juego Uy, al final Nos encontramos con una puerta Que hay que abrir Para poder ver Digamos Para poder llegar al final Del juego verdadero ¿No? El juego A ver Yo le he visto Cuatro finales ¿No? Tiene dos finales malos Un final Bueno Y Un final legendario Que para el final legendario Hay que cumplir Varias tareas En fin No sé si las irá Comentando aquí A lo largo De la partida A ver En este cofre Hay comida No me hace falta Lo voy a abrir Para que lo veáis Y aquí hay Un tesorito Eso normalmente Me lo había dado Doscientos Dos mil puntos Como llevo el duplicador Cuatro mil Eso me va a dar Ochocientos Pero normalmente Da cuatrocientos Si no llevas el duplicador Que voy a intentar Conservarlo Todo el tiempo Que pueda Para acumular La mayor Mayor puntuación Posible ¿Vale? Mal 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 Ha comenzado Un poquito mal Si Hombre Lo bueno De las voladoras Aunque habéis visto Que me ha agachado Para darle Es que como va De abajo a arriba No me hace falta Agacharme Para darle A estos enemigos Con lo que resulta Más fácil Matar A este jefe Vale Muy bien Os hablo De las puntuaciones ¿Vale? Si no os matan Ninguna vida En el nivel Os dan mil puntos Si además De eso Lógicamente No os dan Ningún golpe Son cinco mil puntos De bonus ¿Vale? Teníamos Veinticinco mil Trecientos No, veinticinco mil Veinticinco No me he fijado Vale No, no me he fijado En la puntuación También el tiempo Digamos es un bonus El tiempo que hayas conseguido Se compensa Se compensa Lo que he hecho Con ir rápido Yo creo que se hacen Más puntos Haciéndolo De la forma Que lo he hecho yo Pero claro Si no recuerdo mal Había un logro Por acabar el juego Antes de cuarenta minutos En fin Pero a ver Esto es un gameplay Para mostrar el juego Y yo creo que lo bueno Es pues ir mostrando Pues los secretitos Y tal ¿Verdad? Y no ir Muy rápido Porque si no No comentas nada O comentas Pero te dejas cosas En el tintero ¿No? Vale Pues estos Especies de búho Lechuza Nos tiran ahí Un caldero con fuego ¿Vale? Digo búho lechuza En el código Uy En el código En el código En el código En el código Viene como se llaman realmente Esto es comida No, no No hace falta Pero cogemos Tampoco nos la apunto Bueno Y en el código Pues viene una descripción O digamos Pues los nombres De los personajes Una pequeña historia Está muy bien ¿No? Aparte Es un juego Que tiene muchísimos extras Ahí va Ha muerto Quesada El Quesada este Muere en todas las partidas Que juego No sé cómo Lo hace el chaval Pero bueno No os encariñéis Con los compañeros Ni con Quesada Mendoza Ni con Don Diego Porque todos Más o menos Corren en el mismo destino ¿No? Vale Bueno A ver Este nivel Mola muchísimo Me parece muy original Eso de una carretilla Y vale Este nivel Estoy segurísimo Que es un homenaje Al juego Grisor Conocido internacionalmente Como Contra Pero no sé Por qué motivo Se le llamó Grisor ¿No? El sistema De 8B Sobre todo Vale Comida No nos da punto La vamos a coger Vale Ahí va Uy Por poco lo lío Ahí hay Unas gotas Con alas Que nos da un doble salto Que no la voy a coger Porque no quiero Desprenderme De mi duplicador Vale Esto es Tiempo Que eso sí se coge No me ocupa Es pasión ranuras Vale Y aquí hay un arma Y tengo el arma Que me gusta Así que no la voy a coger Bueno Y aquí hay Algún secretillo interesante Que ahora os lo voy a presentar En breve A ver Cuidado con las aspas de molino Que nos la lía Vale Ahí hay una flor Es decir Un hada azul No la vamos a coger De hecho Ni abrimos el cofe Por si Fallamos el salto Y lo cogemos por error A ver No es porque sea malo Si no Es muy bueno Pero es que yo quiero Hacer puntos Vale Vale Aquí hay vida extra Ahí está Ha caído la corona Ahí Vale Nos agachamos Y la cogemos ya Tranquilamente Vale Uy Vale 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 Como se nota Que en esta parte Uy Estaba un poquillo Más concentrado ¿Verdad? Porque estaba calladísimo Vale Esto es un muslo de pollo Que bueno Que Hemos llegado otra vez Con los corazones de vida Y bueno Este es el jefe final Nuberu Es un Gandalf Con batamanta Verde ¿No? Vale Aquí cuidado Aquí el problema Que podemos tener Es el caernos De las nubes Ay 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 Relámpago Vale Este arma Aunque me gusta mucho Creo que no es la más indicada Para este jefe Vaya Por Dios Que me va a matar El abuelo ¿Por qué? Por el limitado Alcance que tiene No Lo estoy haciendo Muy Muy mal Vale Tornados A ver Uy Pues Se me ha dado Un poquillo mal Por lo general No me suele tocar Este jefe Pero bueno Ahí vamos Como no me han matado Ninguna vida Me van a dar Mil de bonos Más el tiempo Claro Esa es la puntuación Del tiempo Y mil más 49.090 Buena puntuación Por lo general Suelo llegar a 50.000 Pues si no me hubieran tocado Pues me hubieran dado Los 5.000 de bonos ¿No? Pero bueno Vale Aquí podemos ganar Una vida extra Y como tengo El multiplicador El duplicador Siempre digo multiplicador Pues los objetos aquí Pues me van a dar Mucha pasta Vale Ahí ya está la vida extra Y bueno No me ha dado tiempo A coger algún objetillo más Vale Ya nos hemos plantado Con 6 vidas Vale Capítulo 3 ¿Lo vamos a dejar En este O en el siguiente? Vamos Venga Primer secreto El nivel Disparar arriba Es que me encanta Este juego Es que tiene Cantidad de cosas Yo chicos Si Si tenéis la oportunidad Conseguidlo Porque La verdad Es muy divertido A ver El juego No lo domino Al 100% Pero Veis que ya tengo Un Un dominio Más o menos Decente ¿Verdad? Vamos Que Que este juego Finalmente Vas aprendiendo Dónde están los enemigos Porque Por lo general Siempre salen Ay ¿Qué ha pasado? Ha pasado Y algo Muy raro No le voy a echar La culpa A Gamepad Venga Pero bueno Os decía eso Que Que los enemigos Están siempre En los mismos sitios Salvo Salvo pues Los diablillos De las plataformas Eso Habéis visto Ese secreto ¿No? Ese secreto Pues Si vas con la boleadora Pues lo descubres Casi sin querer ¿Verdad? Aunque yo me he inflado A disparar paredes Y al techo Para ver si caían cosas No sé por qué Me pica tanto la nariz No me entiendo A ver ese enemigo Si hubiera tenido prisa No me hubiera bastado Eliminarlo Pues que no No me hace falta Vamos acercando más Vale Muy bien Muy bien Vale Pues aquí Vamos a coger La primera Llave Vaya Ya he metido la pata La voladora El arma que tenía Pues he perdido Un tiempo Que quizás Luego me haga falta Y aquí estoy perdiendo El tiempo otra vez Venga hombre He perdido demasiado tiempo Y ahora voy a coger la moneda Pues porque sí Pues porque soy un ansia De los puntos Vale Aquí tenemos A este bichillo otra vez Y a la vuelta Ojo con lo de a la vuelta Mira De esto voy a pasar Cogemos una llave Y a la vuelta Pues un truquito Que nos va a ser muy útil Y nos va a ser Ganar algo de tiempo Como es una estatua De una virgen Pues regalo Vale Y el tiempo que vamos a ganar En esto Es aquí Pues no vamos a tener Que esquivar todo esto Porque tenemos inmunidad Vale A ver Otra ventaja De este arma De la boleadora Es que atraviesa muros Pasa a través De los muros Vale Un muslito de pollo Y una monedita Y este cofre Es importante Por eso Por la vida extra 29 segundos Sí Vamos ahí bien Vale Más tiempo Vamos a esperar eso Y ahora nos colocamos aquí Vale Y ahora aquí Arpias Vale Aquí si lo hacemos bien No nos van a dar ¿No? Hay que tener un poco De timing Y no hacer las cosas Lo loco Porque si no Nos podemos complicar mucho Vale Esos esqueletos que bailan Explotan Vale Pero Como nos conocemos Un poquito del juego Pues ya sabemos Que Cual es la trampa Ahí hay otra lágrima De Moura Por eso era tan importante Coger esa llave Ahí no había nada ¿Verdad? No A ver Hace unos días Que no juego al juego Con lo que Aunque tengo La memoria freja ¡Ay! He soltado la palanca Y bueno Ha pasado eso Vale Aquí un multiplicador Que no viene bien Porque al coger la llave Lo habíamos perdido ¿Verdad? Vale Aquí va a salir Otro esqueleto bailarín Que mira Podemos pasar de él O matarlo Vale Aquí viene la manticora Este personaje Nos la puede liar A ver A mí me la liaba antes Cuando no tenía muy controlado Su rutina Pero bueno La rutina realmente es fácil Pero siempre que te disparaba Una ráfaga de fuego Pues me daba Aunque luego aquí Te daban vida ¿No? Y ahora nos van a dar tiempo ¿Vale? Aquí podemos hacer dos cosas Entretenernos O pasar un poco De las caras Pero ando muy justo De tiempo Así que nos Voy a pasar un poquito De ellas ¿Vale? Ahí tenemos un escudo No sé si cogerlo No Venga Y no me ha salido perfecto Uy Vale Vale Ahí hay una copa Que no vamos a poder coger Porque lo hemos hecho Muy mal Aparte Jolín Que no la voy a coger Que me falta Fue muy mal Muy mal de tiempo Vale El quijote loco Hay que llegar con tiempo Porque es un poco randón Ahora lo conoceréis Bueno aquí hay otro truco Es una monedita Que bueno A ver Es una miseria ¿no? Pero bueno Me gusta cogerlo Vale Y atención a esto Ese es uno de los objetos Que hace falta Para sacar el final legendario Vale Hay que llegar Con una serie de objetos Y cumplir una serie De condiciones Como por ejemplo No matar a las sirenas No matar a ninguna Que bueno Ya conoceréis a las sirenas Y vale Y he vuelto a meter la pata Vale Pues he perdido unos segundos Y todo porque Quiero un multiplicador No perderlo Vale Mira me voy a tirar aquí Vale Me ha salido bien Pero creo que me van a matar Por tiempo Voy rematadamente mal Ah que va Que va No lo consigo No voy a matarlo Muy poco tiempo Vale Este enemigo Tiene una rutina ¿no? Primero tira Vale Vaya por Dios Unas dagas Vale Ahora se va para arriba Cae fuego Y ahora vuelve a caer Vale Ahora tira unas hojas Y ahora va a tirar Unas hachas Vale A la izquierda No sé por qué De vez en cuando Tira hachas pequeñas Pero a la derecha Cuando está colocado Cuando los tira a la derecha Las hachas que salen son Van todas hacia arriba No salen hacia abajo Otra rutina Son las dagas Ahora en la siguiente Pues serán libros Hojas Y Y hachas Y voy muy mal De tiempo No No consigo No consigo Mal He medido mal No 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 Porque después de matarlo Me hacen falta Tres segundos Hasta que aparezca la cruz Que da por terminada El nivel No Me va a matar El tiempo Tío Vale Aunque lo he matado Tiene que aparecer Una animación De fuego cayendo Luego tiene que aparecer La cruz Y el tiempo Sigue corriendo Bueno Bueno Pues he perdido Mi adorado Duplicador de puntos Duplicador de botín Que diga Que no es lo mismo Acabo de ver Que me ha vuelto A fallar El gamepad Porque He dado un salto Y no me ha saltado Lo dicho Voy a comprarme Un gamepad nuevo A ver No es excusa Para cuando me maten Pero Bueno De hecho No No está interviniendo Nada Pero En algún momento Me ha fallado Me ha fallado Dos veces Vale 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 Ay Que mal Vale Hachas Las hachas No tienen mucha Mucha historia Por lo menos Cuando me las tira Hacia la derecha Porque todas van Hacia arriba En cambio Y a la izquierda Van Hacia arriba Y también Algunas van Por abajo Vale Ahora me va a tirar Cuchillos Que aquí puede Que me dé Porque a ver Si el Quijote Para un lado Te pones En la parte De centro Agachado Y las cuchillas No te dan nunca Las dagas Ahora he vuelto A pasarme Lo del salto Antes de que me diera Un poquito antes Es decir Es decir No ha tenido Que ver El que me diera Que por cierto Oye Que me queda Me queda Como me de otra vez Mira Otra vez Pues me está fallando El salto Ahí 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 No Muerto Me está fallando El salto Chicos Bueno Pues que le vamos a hacer Y que me mate Este dos vidas Es increíble En fin Son cosas que pasan ¿No? Venga Sí Pero No Tampoco está disparando bien Tengo un problema Con el gamepad Hombre Lo suyo sería Jugar este juego Con Joystick ¿No? Que mola más También estoy teniendo Mala suerte Porque se está yendo Siempre al centro Vale Otra vez No me ha saltado Vale Estos son hachas Vale No supone ningún problema Le queda mitad de vida Vale Vale A veces hace eso Se va Que eso nos interesa más Porque podemos darle dos veces Sin que pierda tiempo Con esta rutina Y ahora Aquí no nos da Este digamos Que es el truco Para lo de las dagas Pero hay veces Que se mete en el centro Y claro Eso ya no nos vale Vale Se ha ido Uy Vale Pues me ha costado Mucho más De lo que esperaba Y Es un enemigo Fácil La verdad Bueno Me ha matado dos vidas Y vamos al siguiente nivel Venga vamos Hacemos el siguiente Y dejamos el gameplay Porque es que luego El gameplay entero Es que no lo va a ver nadie Bueno Yo Yo para recrearme Vale Vamos a esperar Las voleadoras Que hay armas Que son muy 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 chungas Que no cojáis Ni locos Vale Vale Voleadora Vale Ahora si cojo el hara Pues porque Vale Ese secreto Se me había olvidado A ver Aquí pues lo mismo Podemos hacer puntos O ir pasando E ir avanzando Pero quiero conseguir ya La La vida extra Pues los 100.000 puntos Los tengo ahí Vale Yo os voy a enseñar Otro secreto más Que ¿Cómo me ha dado? Que también es Un requisito Indispensable Para sacar El final legendario Vale 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 La dama del lago Yo juraría Que esto es un guiño A la película De los 80's La película inglesa Excalibur Juraría Que es un guiño Esa película De hecho Está en el pantano Que es cuando A ver No sé si habéis visto Esa película Que creo que duraba Unas 3 horas A mi me encanta Esa película Aunque No era una Superproducción Era bastante limitada A veces Pero había un momento Que Digamos que Creo recordar Que el rey Arturo Había destruido La espada Y bueno Y la espada Digamos que Que se la da Aparece pues La misma secuencia La dama del lago Empuñando la espada Que se la da reparada Y entonces Pues a Arturo Le cambia el chip Y digamos que Bueno Ven la película Que os me gusta mucho Vale Las tortugas Esto Que no Parece tan complicado A priori Me costó Muchísimo tiempo Hacerlo correctamente De hecho Lo acabo No lo he hecho Correctamente Sino que me han dado Una vez Pero lo importante Es que si te dan Que no caigas Al agua Con lo que Tampoco Lo he hecho Tan mal Vale Hombre de agua Y voy a esperar Aquí una tortuguita Más No voy a saltar Para no juzgarme La voy a dejarme caer Vale Vale Ahí he hecho Un poco salto De fe Pues bueno El teaming Ya lo tengo Más que Más que estudiado El teaming De las tortugas Vale Os aviso Me van a matar Por tiempo En este nivel Porque estoy haciendo Puntos Porque si De hecho Ya me han dado La vida De los 100.000 Vuelvo a tener 6 vidas A ver Este juego Lo podía acabar Con Con las 9 vidas Vamos Sin problema Uy Aquí había algo No Vale Ese escudo Vamos a pasar De él Voy a seguir Con el hada ¡Ay! Maté una sirena Ya no me puedo sacar El final legendario Me cago En todo Vaya por Dios Ha sido accidental Vale Vamos a coger Esta bola de cristal Y os voy a enseñar Un secreto ¿No? Bueno Si supero a Tarasca La tortuga Y estoy viendo Que la cámara Se me puede quedar Sin batería Vamos Es que hoy Me va a pasar De todo El mando El Quijote Loco Ese señor De agua Tan sórdido Vale Acaban de matarme Pues Otro requisito Que había que cumplir No lo puedo cumplir Ya Porque con la bola de cristal Podíamos ver A los gamusinos Y no los podemos ver Sin la bola de cristal Y es algo Que se requiere Para el final legendario Yo quería mostraros Donde estaban A los gamusinos Pero bueno Os queda como Como deberes pendientes Vale Bueno Con lo fácil Que es Es increíble ¿Verdad? Esto me da tiempo Que como me han matado aquí Pues lo tengo otra vez A tope Y vale Aquí viene un demonio Que luego nos va a hacer La 314 Así que Después de la 314 Bueno Venga Nos vamos a derrotar Jefe de este nivel También Vale Como veis Por ahí No se podía pasar Tenemos que tener Perde tiempo Haciendo esto Vale Por abajo Vamos Nos vamos a tirar De momento Vale Aquí queda una piedra Podemos cargarnosla Pero no Nos vamos a detener En eso Esa roca Importante Que no nos la carguemos Por ahora Ahí Me voy a arriesgar Vale Ahí tenemos el cíclope Aquí hay un cofre oculto Aquí hay unos bichitos Un poco sordidos Aquí voy a coger la voladora Perfecto Y a ver si hago esto bien Vale Sí Sin problemas Vale Lágrima de Moura La complicación Que tenía en lágrima de Moura Es que se derribaba Se caía Se derrumbaba El esqueleto Y claro Derrumbándose el esqueleto Pues no Podemos volver A pasar por ahí Y aquí cuando caigamos Vamos a ir a la izquierda Un poquito Vale Y así nos evitamos Pues encontrarnos A ese A ese que hemos matado De frente Esto ya no lo podemos cargar Nos vamos a encontrar Un escudo Que lo vamos a coger ahora Vida al completo Un refill Y bueno Aquí pues digamos Van a A spamear de nuevo Pues más Más feillo de estos Trollos Todo lo que sea Aquí hay una bolsita De dinero Y por allí Están los gamusinos Pero no me voy a dar paseo Porque no No los podemos ver Sin la bola de cristal Aquí otro cíclope Un cíclope un poco raro ¿No? ¿Cómo ha salvajado? Cíclope Bigfoot Vale Aquí creo que había Un muslo de pollo Y no sé si nos va a dar tiempo De matar al jefe Yo creo que no Vale Pues este nos ha tendido Una trampa En plan Indiana Jones Vale Bueno Indiana Jones No sé si será un guiño Indiana Jones Porque también había Rocas rodantes Si os habéis dado cuenta Ahí va Vale 35 Creo que no Bueno El truco Es este O por lo menos El que uso yo Tras Antes me ponía lo loco Ahí en el centro Esquivando Y matando Bichos Pues te pones aquí Te carga el que sale Arriba Y luego el que te venga Por la izquierda Fácil ¿verdad? Pero eh Que ahí no termina todo El problema es este ¿Problema por qué? Porque las voladoras De momento no llegan bien Si sale muy lejos ¿Por qué la he liado? A ver Tengo mucha vida A ver Podría irme a lo kamikaze Si venga Vamos a ir a lo kamikaze Que me dé Lo que haga falta Bueno No ha servido de nada Porque me ha tirado atrás Pues ahora si ha funcionado Bueno pues me ha dado Tiempo a pasarlo Y bueno chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el gameplay Voy con 5 vidas Voy bien Y bueno aquí nos van a salir Otra vez pues Esos grillos Saltamontes Tocando la flotita ¿No? Y bien Ya sabéis Esto en realidad Aparte de punto Es la vida extra A ver Con la voleadora No hay que hacer mucho el loco Vale La vida extra 1000 Y 1500 Y ahora nos plantaríamos Pues en el siguiente nivel ¿Verdad? Y aquí vamos a dejar El gameplay Amigos Espero que os haya gustado El juego Y el vídeo Por supuesto Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo Suscribíos Que es gratis Y Si no conocéis este juego Y queréis jugarlo Oye pues Adquiridlo Porque creo que estaba A 10-11 dólares En Steam Y si no me equivoco Estaba de oferta En Xbox One Así que bueno Dadle una oportunidad Que os va a gustar mucho Hasta luego ¡Gracias!